Hola muchachas y muchachos, bienvenidos una vez más a Confesiones con Yahaira y comenzamos. Y antes de empezar la confesión de hoy, les quiero dar la bienvenida a todititos, a los regulares, a los nuevecitos y a los que están de pasadita. Bienvenidos sean todos. Antes de empezar con el video de hoy, les invito a que le presionen el me gusta, se suscriban para que estén aquí. Cada que subamos una confesión nueva. Antes de empezar, también me disculpo por mi ausencia. He tenido muchísimas cosas que luego les explico en otro video para no aburrirlos. Ahorita quieren ustedes la historia, la confesión, porque está como todas. Aquí todas las confesiones son puro nivel alto. Así que vamos a comenzar con esta confesión que está como todas. Y bueno, por el título ya saben de qué se trata esta confesión. De los famosos tríos de matrimonios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues aquí vamos a estar leyendo esta confesión. Vamos a ver qué fin tuvo este trío. Vamos a empezar. Bueno, dice, hola, ¿qué tal? Soy una mujer que te mando mi confesión. Quizás seré juzgada, pero no importa. Aquí les va. No anden de juzgones, ¿eh? Les digo de una vez. Dice, tengo 27 años y algunos más de casada. Mira, mi confesión comienza así. Cuando éramos novios, yo siempre fui, novios de mi esposa, yo siempre fui muy noviera. Y mi esposo lo sabía. De hecho, cuando era novia de él, tenía mis amiguitos. Mi esposo no le molestaba. Al contrario, yo miraba como que esto le gustaba. Le gustara que yo fuera la sensación del barrio, por así decirlo. Nuestra relación, ah, él era mi novio oficial. Los otros solo eran amiguitos. Como te digo, esto a él le gustaba. De repente, nuestra relación se hizo más seria hasta el punto que decidirnos casarnos. Ya tenemos varios años de casados. Al principio, todo estaba normal. Un matrimonio común y corriente. Yo, la señora de la casa, el señor, el proveedor, y todo bien. Nuestra relación como pareja siempre ha sido muy fogosa. Más de mi parte. Yo siempre he sido la fogosa de la historia. Y mi esposo, pues, pues, si atora, ¿no? Dice, así tuvimos varios años. Pero como que todo entró en monotonía. Y en una de esas, invitamos a unos amigos a la casa. Bueno, a unos amigos de mi esposo. Ya estando en la comida, en la fiesta, en el festejo, en la tomadera, en los traguitos. ¡Qué hay! ¡Esos traguitos! Ya les he dicho, muchacha, esos traguitos se relajan de más el cuerpo. Con cuidado. Bueno, con unos traguitos nos empezamos a relajar y a entrar más en confianza. Bueno, en ese día no pasó nada. Aún. Se fueron los amigos y todo quedó así. Pero ya mi esposo y yo, acá, dándole duro en el muro. Bueno, pues, que mi esposo dice, oye, ¿qué te parece si le entramos a un trío musical? Y yo, cuando el muro propuse, le dije, ¿cómo? ¿Estás seguro de lo que me estás proponiendo? Y él dijo, sí. Yo tengo varios amigos que también tú conoces. Y ella dice que en el momento, pues, le dio risa. Y dijo, bueno, si tú propones, yo acepto. Ay, como toda esposa sumisa. Ay, esas esposas sumisas. Usted lo que diga, mijo. ¿Verdad? Bueno, así pasaron unas semanas. Después tuvimos otra reunión donde él trajo a unos amigos. Ya después que todos se despidieron, se quedó solo uno, al que él eligió para quedarse. Ya estando ahí, seguimos tomando. Y ya están un poco más tomados porque hacían mucho calor y la sed estaba, ya saben. Después se le propuso, se pusieron a platicar y me imagino que le estaba proponiendo porque el muchacho de repente voltó y me vio como diciendo, ¿estás antojable, mija? Como que sí le entro. Bueno, después se acercaron a mí. Mi esposo se acercó donde yo estaba. Y, pues, empezó el agasajo. Me empezó a tocar por aquí, por allá. Y en lo que el otro muchacho, el amigo, pues, nos miraba. Obviamente que, pues, ¿quién ve pan que no se le antoje? ¿Quién ve carnita que no quiera? Entonces, yo como ya entendí lo que era el juego, pues, me puse más fogosa. Y al tiempo que yo, pues, cachondeaba con mi marido, lo miraba a él para que se le fuera antojando más. Porque, pues, yo ya sabía para dónde iba esto. Imagínense, yo estaba ahí, yujuyujuyaja, y ella viéndole y coqueteándole. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, seguimos, seguimos. Relax, 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 seguimos. Dice entonces, en un momento, el muchacho, pues, se acercó y se unió. Se unió con nosotros. Y, pues, para no entrar mucho en detalle, Jaira, porque sé que te regañan. Pues, les digo que fue una experiencia muy bien. Hicimos de muchas cosas. Ahí se tocó trompeta más no poder. ¡Ay, ya saben mis frases que uso, ¿verdad? Se tocó trompetita más no poder. A ver, tocaron la cucaracha. O sea, ese trío estuvo espectacular. Porque, oigan, un trío donde se toca trompeta y se toca la cucaracha. ¡Oh, no! Es de lo mejor, ¿no? Me supongo. Ese trío estuvo perfecto. Pues, así dice la muchacha. Ah, esa fue la primera vez. Terminamos exhaustos, pero muy complacidos todos. Para mí fue una experiencia que no me la había imaginado ya estando casada. Pero debo confesarte que me gustó mucho, al igual que mi esposo. No fue la primera vez que lo hicimos ni con el único amigo de mi esposo. Él seguía haciéndose reuniones mínimo una vez al mes, en las cuales traía a sus compañeros. Y siempre se quedaba el que se iba eligiendo durante la comida. O sea, es como cuando estás comiendo así bien sabroso, bien a gusto. Y dices, ¿cuál va a ser mi postre? ¡Ah! Así, así me lo imagino y así lo hacían. Y ya se quedaba el que elegíamos durante la comida. Y pues pasaba así. Ahora, lo que pasa después de tantos tríos que hemos hecho. Ha llegado al punto donde mi esposo ya no quiere que sigamos con los tríos musicales. Y eso te confieso que me molesta. Porque yo estaba tranquila, siendo esposa, siendo la señora del hogar. Y él me vino a proponer esto. Ahora que yo lo disfruto tanto que me gusta, él ya no quiere hacerlo. Entonces, ahora, ¿qué hago ya, Jaira? ¿Crees que sea conveniente que ahora yo no lo haga porque él ya no quiere hacerlo? O debo decirle, ¿sabes qué? No. Mira, mijo, usted me puso aquí, usted ahora aguanta. Nada de que ya no quiere, ¿verdad? Eso yo le diría. Entonces, dice, ¿qué hago ya, Jaira? Espero tu consejo y el de tu público. A ver, muchachas y muchachos. Atención. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Esta es la confesión de esta muchacha. Pues, como ya miraron, pues, él le propuso. Ella aceptó. Han andado ahí bien a gusto, bien felices, echándose el postrecito, la carnita, alborotando gente para que se unan y toma, toma, baby, yupi, yupi. Ahora el señor, pues, que ya no quiere, que ya, ya no, no, mijo, pues, que estamos jugando, ¿qué? No, mira, si es algo que te gusta, mujer, y es algo que él te presentó. Como dices tú, de muchacha fuiste muy noviera, él lo sabía, le gustaba, te aceptó, y ahí están. Pero ahora que ya te propuso esto, que ya le agarraste tú el ritmo, el sabor y el gusto. Y ahora, pues, que el señor ya no quiere, ah, no, mijo. No, pues, y no extienda para que diga, no, que siempre no, que dice, mamá, que siempre no, y se lo voy a regresar. Ah, ah. No, señor. No, señor. Ya basta de que la mujer, si el señor quiere, pues, lo hacemos. Y si no quiere, pues, que ya no. Ah, no. Ah, no, señorito. Fíjese que no. Mija, si usted quiere, sígale. Sígale, sígale, y ahora él tiene que aceptar y decir y hacerlo porque tú quieres. ¿Por qué? Porque tú quieres, porque tú lo hiciste cuando él quiso. Ahora que al señor ya le entró el celito, la inseguridad o el cansancio, pues, que ya no quiere. Ah, no, señor. Ahora saque fuerzas. Tómese una energía. A ver qué hace. Alborótese solito. O no sé, o calme sus neuronas, relájate y atórele, porque su señora le topó cuando usted quiso. Ahora que ella ya le gusta y anda bien golosa, y ay, yupi, yupi, yeah, yeah. Ahora ella no quiere. Ah, no. Yo sé lo que opino, mujer, ¿verdad? Pero, pues, la decisión es tuya. Y a ver los que están aquí, público presente, ¿ustedes qué dicen? Ay, estos, ustedes que dicen, ¿qué opinan? ¿Tiene que hacer otra vez lo que el señor quiere o que el hombre le atore como ella le atoró? Yo digo que le atore y que esté ahí, ¿verdad? Ya más para adelante, pues, pueden ir platicándolo como poco a poquito, ¿verdad? Y quizás en un tiempo, pues, ya dejar de hacerlo. Pero yo no pienso que debes dejar de hacerlo porque él ya no quiere. Especialmente porque él ya no quiere. Ay, no. No. Eso sí que no. Porque ya basta de eso. No, 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 no. Ay, sí. Nomás cuando ustedes quieren, ah, pues, qué fregones salieron. No, mijos. Ya se acabó ese tiempo. Ahora le va a atorar. Y le va a atorar hasta que ella diga que ya no quiere. Ja, ja, ja. Bueno, esa es mi opinión. Ya saben que yo aquí les digo lo que yo pienso. Yo no soy ni psicóloga, ni especialista de la fregada. Yo nomás vivo al día, aprendo de la vida y les digo lo que yo pienso. Al final del día, haga lo que mejor les parezca y lo que mejor les satisfazca en su vida. Pero mi punto, pues, ya lo di. Y a ver ustedes, como les preguntaba, público presente, señoras, señoritas, doñas y donos. O no, doños, ¿verdad? ¿Qué opinan? Los quiero leer los comentarios. Más que nada, déjenlo para que esta muchacha, pues, lee esos comentarios y diga. Creo que eso voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pues, esa fue la confesión del día de hoy. Gracias a todos los que están mandando sus confesiones porque hijos de sumáis, me han llegado de confesiones. Al día llegan a un montorada. Pero están hijos de sumáis. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para hacer tantas cosas? y yo sin saber, yo acá bien inocente en el mundo, viviendo en mi mundo de caramelos, y tanto que hacen ay no, entonces nos vemos en el próximo video, les iba a decir otra cosita pero mejor os dejo para el próximo video ahora, si quieres un saludito porque me han reclamado saludos, en especial le mando saludos a todos ay, esta cosa a veces se me se me me pega en la boca, me emociona además si no le calculo y me pego, pero bueno para mandarte saludos déjame aquí en comentarios y en el próximo videito les voy a estar mandando saludos en especial le mando saludos a todos a todititos y cada uno de los que están aquí muchos saludos porque ustedes apoyen mi canal, apoyen pues todo, a todo el que manda aquí lo voy a dar para que no se vaya muchos saluditos a todos y recuerden de compartir con todo el mundo, con su vecino, en sus grupitos privados que tienen, que la esposa no sabe, o que el esposo no sabe ahí compártanme, ahí quiero andar yo metida, ahí quiero andar, especialmente en esos grupos que nadie sabe que estás, ahí quiero que me manden, manda este canal ahí, para que iren, le vayan cayendo aquí, seamos más muchos cada vez ok, ya prontito vamos a celebrar los 30 mil, pronto, pronto, pronto yo sé que con su ayuda más rápido que inmediatamente vamos a estar celebrando los 30 mil y de ahí para arriba nos vamos como la espuma, no como la espuma baja, pero para ir para arriba, con más y más y más y más así que bendiciones para todos muchas gracias por estar aquí nos vemos en el próximo videíto con una confesión nueva peace and love peace and love you Gracias.